en la cueva que vamos a observar voy a dar a conocer otra cosa que hace pensar que esta montaña oculta algo antes de continuar vamos a observar estos utensilios y este huarache que fueron encontrados por otras personas y que ellos aportaron para darlos a conocer que voy a acomodar en la cueva para comprender más sobre la vivencia de los nativos este huarache fue encontrado hace 25 años más o menos comenta la persona que lo encontró que tuvo que limpiar en esa parte del cerro donde había poco mucho matorral para hacer su casa al escarbar encontrándolo aproximadamente a una profundidad de 80 centímetros imagínense el grado de antigüedad que tiene esto cerca del huarache a distancias cortas dos esqueletos uno perteneciente a una persona más grande y otro perteneciente a un niño fue encontrada un hacha también y otro utensilio solo que la persona no cuenta con ellos por ahora yo nunca había visto un huarache como este de hecho no lo hubiera creído tan fácilmente si no lo hubiera visto está hecho de piel de algún animal muy bien tejido se amarra por la parte de atrás vean hasta en la parte interna donde hace presión el talón donde va la plantilla tiene algo así como pelo de la misma piel del animal para darle más comodidad pero para saber más a detalle tendría que hacerse un estudio pienso que este es solo un huarache de algunos otros estilos que hacían a simple vista se ve que tiene más resistencia que los zapatos de ahora esta hacha fue encontrada por la otra persona casi al mismo tiempo que yo encontré esta y no tiene mucho tiempo que él encontró esta punta de obsidiana a esta punta de obsidiana se le quebró la parte baja que servía como soporte para amarrar el palo no dudo que en esta montaña exista una cueva que contenga este mineral nuestro capítulo y no tiene mucha importancia que ahora es un saludo y es un saludo gracias Gracias. 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 En internet es fácil encontrar fotografías de algunos de estos utensilios. Gracias. Gracias. Los nativos buscaban roca dura, piedras gigantes, peñascas para hacer su cueva. Gracias. 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 Claramente se da entender que este fogón era utilizado para actividades de cocina. en esta misma dirección, hay un hueco no muy alto donde se ponían cosas y que cuenta con unos escalones para llegar a él más fácilmente. Cuando encontré esta cueva tenía estas dos escarbadas, encontraron algo aquí, no lo sé . es fácil subir estos escalones si mantienes el equilibrio pero la manera más correcta es apoyándote y esta sería la base para poner las cosas aunque exactamente no sé qué pondrían aquí y 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 con esto se comprueba que las cuevas son prehispánicas es algo que yo ya había entendido desde el inicio solo que hacía falta encontrar más evidencia como ésta yo dije que las cuevas podrían tener mil miles de años ya no tengo duda de eso ahora pienso que tienen mucho más en esta montaña existen cosas que nos pueden dar esa respuesta vamos a lo que voy a dar a conocer es este agujero este agujero lo vi en la primer cueva que grabé lo he visto en otras cuevas siempre está del lado izquierdo del lado zurdo más o menos en la entrada las otras cuevas lo tienen no idéntico pero es la misma representación esta cueva confirma que este agujero no es coincidencia refleja el conocimiento que tenían los nativos y de eso nacen preguntas que oculta este agujero representa la entrada a donde porque los nativos hacían este agujero que ponían aquí que significaba este agujero para ellos ese agujero está haciendo una representación que hace pensar que esta montaña oculta algo en alguna parte porque se puede leer, entender que se encuentra en la entrada, del lado izquierdo, del lado zurdo. Yo he visto algo sorprendente que pudiera relacionarse con este agujero pero no estoy seguro de eso que he visto hablaré probablemente en el último vídeo que suba para este canal cosas que yo puedo entender de este agujero que está haciendo una representación a una cueva que está haciendo una representación a que ellos salieron de una cueva que está haciendo una representación a una cueva que oculta algo que está haciendo una representación a una cueva que oculta algo y se encuentra del lado izquierdo, del lado zurdo, vean esta misma representación, tiene otra misma representación del mismo lado, del lado izquierdo, del lado zurdo que está haciendo una representación a una cueva que oculta los restos de los primeros nativos, que está haciendo una representación al inframundo, que está haciendo una representación a la primera cueva que se hizo y ha influido por el trabajo que se hizo y que de repente las selecciones el trabajo que se hizo